Destreza y agilidad al ritmo del hip hop, esas son las características claves que la bailarina de breakdance, Samantha Mesa, necesita para poder realizar sus coreografías. Se ve que es una especialidad difícil, y lo es, lo que la entusiasmó mucho más a integrarse a esta disciplina. Yo empecé bailando porque a mí me gustaba el hip hop, pero no conocía gente que bailara breakdance, pensé que acá no existía. Entonces yo iba a las tocatas de hip hop, de rap, y en una de esas vi que bailaban, y ahí me acercé a los chicos y les pregunté que dónde bailaban, que cómo lo hacían, y luego me invitaron a entrenar y ahí comencé de a poco este proceso. Y cada día ha ido mejorando sus bailes. Si bien reconoce que era difícil, la perseverancia y las ganas de aprender hicieron que esta joven de 23 años siguiera introduciéndose en el mundo del breakdance. Y gracias a sus habilidades de danza, Samantha pudo mezclar sus conocimientos previos con su actual pasión. Me gustan mucho las cosas como difíciles, como que se apartan un poco de mi zona de confort. Y me pasó que cuando yo empecé a bailar break yo no tenía ninguna base gimnasta, absolutamente nada. Y era tan difícil, tan difícil, pero al mismo tiempo me gustaba que fuera difícil. Y hasta el día de hoy me ha costado un mundo avanzar, sacar nuevos trucos, bailar mejor, tener más resistencia. Pero me gusta porque siempre he bailado, toda mi vida. Comencé con danza española, llevo 13 años bailando danza española. También tomé clases de ballet, de contemporáneo, de afro, de jazz, de muchas cosas. Pero el breakdance me entregó una libertad. Una libertad que va fuera de la técnica y que de cierta forma igual me acepta tal como soy. Y todo lo que yo haga va a ser de forma totalmente autodidacta sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Entonces eso me abre un espacio enorme a la imaginación y a la creación y a los momentos para poder ser quien soy. Y por si fuera poco, las oportunidades que este baile le ha entregado a Samantha son muchas. Una de las más significativas fue un viaje a Nueva York, donde tuvo la suerte de recorrer la cuna del breakdance. Y además pudo demostrar su destreza participando en una competencia neoyorquina, donde quedó entre los mejores 16 del torneo. ¡Sí! ¡Nueva York! Ah, bueno, Nueva York fue un sueño para mí hecho realidad. Y gracias a Dios salió todo bien. Yo fui con la agrupación que pertenezco, que es Conce Coreográfico, que es una agrupación, una compañía de danza urbana. Y nosotros fuimos a capacitarnos de diferentes estilos de la danza urbana, como por ejemplo el breakdance, el bow, el dancehall, el hip hop. Y entre eso yo también tomé clases de salsa, porque igual bailo salsa. Y en lo dancístico fue una experiencia maravillosa, porque pudimos tomar clases con varios de los maestros, pioneros, con personas importantes que hoy día están vigentes. Y aparte también fuimos por un tema más de, como de marketing, a sacarnos fotos, conocer todo lo que se habla de Nueva York, y realmente es una ciudad que sorprende. Y hablando de la parte de la danza, está muy potente, es muy buena. La verdad es que yo no iba a competir en Nueva York. Iba a tomar clases, aprender, entrenar con la gente de allá. Y se vio que en esto encontré dos eventos. Primero Ladies of Hip Hop, que era un evento destinado a mujeres de diferentes estilos de la danza urbana. Y había categoría Big Year, así que competí en la categoría de mujer. Y quedé en el top 8, fue súper entretenida, yo estaba asombradísima. Y bueno, después perdí con la niña que ganó, pero era un orgullo para mí estar ahí, porque la chica con la que yo competí y la que ganó, yo la había visto por video. Entonces para mí era demasiado bacán verla en vivo y competir con ella, tenerla al frente, fue como... Hace ya seis años que esta bailarina practica breakdance. Pero no solo eso, también es la presidenta de la agrupación Octava Break, donde realizan talleres para quienes quieran integrarse. Además, como muchos penquistas sabrán, Tribunales es el centro de las disciplinas urbanas, donde Samantha realiza la mayoría de sus entrenamientos. Yo pertenezco, soy presidenta de la agrupación Octava Break, la cual se constituye de jóvenes bailarines de breakdance de la ciudad de Concepción y de alrededores. Nosotros trabajamos fomentando el desarrollo de esta disciplina urbana, en la cual generamos talleres gratuitos, mejorar las condiciones de entrenamiento para los mismos bailarines, ya que en esta etapa de invierno, acá en Concepción, es difícil entrenar, entonces siempre necesitamos de un buen lugar. Sí, nuestra casa oficial es Tribunales. Todos la queremos mucho, le tenemos mucho cariño al lugar, pero sin embargo en esta época es muy difícil entrenar. De hecho ahí fue cuando yo me lesioné súper fuerte y así muchos también se han lesionado las muñecas, las rodillas, los tobillos. Entonces, en esta época Tribunales no es el mejor lugar. Y ahora estamos entrenando en un salón, el cual la rentamos como agrupación, todos pagamos una cuota y con eso se costea el salón y hasta el momento no hemos tenido mayor problema. Por ahora pretende terminar su carrera de enfermería y seguir los talleres que imparte. Si bien este baile le ha provocado lesiones en su cuerpo, Samantha dice estar mejor que nunca para poder seguir practicando la disciplina que tanto ama, pues dice que el baile le permite sentir libertad, tanto física como mentalmente. Nosotros hacemos un taller gratis, que es en el gimnasio del Liceo Experimental, en el cual hacemos clases para iniciados, las cuales empiezan desde cero. Todas las clases vemos cosas diferentes, sin embargo son bases, fundamentos y lo hacemos bien dinámico y dependiendo de las capacidades de las personas. Porque el breakdance de cierta forma igual es muy individual. Cada habilidad de la persona se puede explotar y lo otro se puede trabajar. Y aparte nosotros hacemos clases en Tucapel 852, que es en el salón de la Sociedad Lorenzo Arenas y las clases valen mil pesos en realidad, que son para pagar el salón. Y ahí hay un tutor que las clases son mucho más personalizadas. Es bueno, pero también está la otra opción de que son los días sábados gratis a la una y media.